¡Uff! ¿Pueden ver, señores? Está comiendo vidrio él. No pueden ver, señores. Enséñalo ahí en cámara. Es un espejo. Está comiendo vidrio ese señor. Wow, impresionante, demasiado impresionante. Él va a dar su número de teléfono para aquellas personas que quieren hacer su trabajo y eso. ¿Tú tienes el número de teléfono, verdad? Sí. Mi camarógrafo tiene miedo. Ese es un condón, ¿verdad? Que tú te vas a meter por la boca y lo vas a sacar por la nariz. ¡Uff! ¿Qué es lo que está haciendo el dismay? ¿Esa es una magia o es algo de brujería? La magia o es algo de brujería también. ¿Tú? ¡Uff! ... ¡Uff! 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 ¡Máble! La verdad que sí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a hacer cuarto con un cigarrillo? ¿Vas a hacer cuarto?